¿Te gustaría cultivar tus propios alimentos en tu balcón, jardín o terraza? ¿Quisieras reducir tu basura hasta un 40% y convertirla en alimento nuevamente? Esta es tu oportunidad para lograrlo y contribuir a la regeneración del planeta, al bienestar de las personas y la equidad social. Súmate al Huerto Tom 2022, una iniciativa de capacitación en agricultura urbana regenerativa, donde te acompañamos en la aventura de cultivar tus propios alimentos, desde la adecuación de tu huerto y hasta las primeras cosechas. Te acompañaremos paso a paso durante tres meses, con un total de 24 sesiones en vivo de soporte y capacitación con la experiencia de nuestras invitades. Aprenderás cómo diseñar y planear tu huerto, cómo hacer composta casera para reducir tu basura, todo sobre la siembra, mantenimiento y cosecha de tus alimentos y mucho más. Iniciamos el 13 de abril. Entra a nuestra página web o al enlace de la descripción para conocer todos los detalles.